El velo rasgó, tu canino abrió, todo consumado es Pero quiere estar acá adelante orando por él, por ella, véngase, véngase No importa que no sea de evangelismo ni el gran anciano de gobierno Usted véngase para acá y diga yo quiero tocar a esa mujer para que Dios la bendiga Yo quiero tocar a ese varón para que Dios le bendiga Varón con varón, mujer con mujer Usted no ore por él todavía, déjeme, déje que este hombre, aquí hay un hombre Aquí hay un varón que necesita otro varón, acércate eso Déjala tantito, te prometemos que te la devolvemos al rato Yo quiero que usted que pasó, no ores Alfredo, todavía no oren Permítanme tantito evangelismo, no oren todavía Quiero que las personas que pasaron adelante repitan esto conmigo en voz alta Señor Jesús en esta tarde te doy gracias porque estoy aquí Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti Pero hoy te pido que me perdones Hoy rompo con todo pacto, consciente o inconscientemente que haya hecho con el pecado En el nombre de Jesús, hoy me declaro salvo, salva, sano, libre Porque te recibo Jesús como mi único y suficiente Salvador Y me declaro hijo de Dios en el nombre de Jesús Amén Ahora sí va a orar por él, ahora sí va a orar por ella Hoy me postro ante Jesús Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará Hoy me postro ante Jesús Me diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará El velo rasgó Un camino abrió Todo consumado es El velo rasgó Fiesta en los cielos Fiesta en los cielos Fiesta en los cielos Fiesta en los cielos Todo consumado es El velo rasgó Un camino abrió Todo consumado es Gracias Señor Ore por esta gente que está aquí adelante Dile Señor que haya fidelidad en sus vidas Señor establecelos Establecelos Señor en tu reino Que la semilla que se sembró el día de hoy Sea en buena tierra Dile Señor que la semilla que se sembró en estas personas Haya sido en buena tierra Dios Que nada ni nadie Señor pueda llevarse esa semilla Que de fruto, fruto, fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Amén